Llegada de la empresa Coreana aquí al municipio de Pesquería, vienen una serie de retos para el municipio, pues no cuentan con la capacidad para solventar todo lo necesario. Tengo que ser claro y realista. Sí estamos por abajo de lo que requiere el municipio para estar a nivel de esa inversión privada, pero sin embargo hay la voluntad, como te digo, de la infraestructura que te comentaba más, ver y revisar el presupuesto de egresos del próximo año del municipio, el cual nosotros lo propondremos al Congreso del Estado. Tras esta inversión de 2.500 millones de dólares en pesquería, viene el desarrollo de tiendas comerciales, un CONALEP, un edificio de seguridad, hospital, incrementar rutas de transporte y crear más escuelas de educación básica. Una vez ya pobladas las colonias, porque así van a estar, pues la recolección de luz, perdón, de basura, y el proporcionarle luz a los sectores. Esos son los puntos en los cuales siento que ahorita me faltan recursos y llegada la cantidad de habitantes y las necesidades que va a requerir en materia de seguridad, pues sí estamos por abajo de las necesidades. La vivienda es otro tema importante. Se tienen proyectadas 65.000 viviendas, de las cuales 30.000 están por concluirse, y el resto lo van a finalizar en un transcurso de cinco años. Por consecuencia, la población se disparará de 20.600 habitantes que tiene registrados el Inegi. Se pronostican a cinco años, esta cifra incrementa a 180.000 habitantes. Lo que pudo haber pasado es que a lo mejor no se iba a estar habitada ese total de viviendas, pero con esto de aquí estoy seguro que muy posiblemente hasta ahí nos vayan a faltar viviendas. Entonces, lo que hace este proyecto es acelerar la población de esas casas, lo cual nos beneficia a nosotros, porque como ustedes saben, pues es una gran problemática que estamos sufriendo en la actualidad. En pesquería, una vivienda actualmente cuesta entre 220.000 pesos hasta los 380.000 pesos. Con el nivel social de personas que comenzarán a habitar en pesquería, de acuerdo al alcalde, será necesario construir viviendas más amplias. El alcalde de pesquería, José Gloria, detalló que para lograr esta infraestructura total son necesarios 250 millones de pesos. Del presente año al 2016 que ya entrará en función KIA, serán necesarios un total de 800 millones de pesos, mismos que ya planean gestionar. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.